Y es que te he visto pasear entre mis sueños también En la orilla del mar andas me guiando los pies Será que todo se da hace un momento tal vez Será que todo se da cuando se te ve bien Será la luz de un nuevo día Será la dulce melodía Será la noche en otra vida Será después Será después Y es que te he visto bailar, ver como se retan tus pies Y es que te he visto bailar, ver como se retan tus pies Será la dulce melodía Será la noche en otra vida 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 será la dulce melodía, será la noche en otra vida, será después, será después. Será después, será después, será después. ¡Gracias!